Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Frecuencia Informativa Libre. Hoy es martes 4 de marzo del año 2013. A nombre de todo este equipo de trabajo, Juan José Rosales Gallegos le da la más cordial de las bienvenidas. Le tendremos la información más relevante que hasta este momento se ha generado. Iniciamos. Hoy se esperaba un caos generalizado en la capital del estado de Michoacán debido a que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los profes democráticos como los conocemos en Michoacán, amenazaron con sendas marchas que partirían de cada uno de los puntos cardinales de los ingresos o salidas a la capital del estado. Salida Salamanca, salida Aguiroga, entrar también desde casa de gobierno hasta el centro y marchar por avenida Acueducto y avenida Madero. La convocatoria no fue lo esperado, tanto así que tuvieron que concentrar los contingentes en un solo punto de la ciudad frente al edificio que alberga la delegación del Issste en el libramiento y de ahí partir un solo contingente. ¿Está fallando la convocatoria o hay más maestros que ya les cayó el 20 que si no trabajan los van a correr? No sé, Fernando, dinos cómo se desarrolló esta movilización. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, señor Rosario? Muy buenas tardes. Bien lo manejas, como tú lo dices, Juan José, al parecer a los maestros no le alcanzaron los deditos para hacer las cuentas y lo que primero habían prometido, que una marcha por los cuatro puntos cardinales, hasta esto nos quedamos el día de ayer, que estaban pregonando desde hace una semana que realizarían esta movilización por las calles de la capital del estado y como bien lo mencionas, los cuatro puntos cardinales habían sido amenazados. Entendemos esto como lo que es salir a Quiroga, salida Salamanca, salida a mil cumbres o acueducto y también, pues bueno, lo que ya se está volviendo en la tradición, salir precisamente de la parte sur de la capital de la delegación del Issste. Al parecer, como te digo, hicieron cuentas bien en la tarde de ayer por la noche y, pues bueno, decidieron concentrarlos todos en un solo punto, la parte sur. La parte sur, que es una de las zonas más importantes, donde, pues bueno, se encuentra la mayor cantidad de planteles educativos, tanto privados como también del gobierno del estado y federal, Juan José, y pues bueno, deciden ellos partir precisamente de esta importante arteria como es el libramiento sur. Era alrededor de las diez de la mañana cuando empezaron a dar los primeros avisos de maestros que ingresaban por la parte sur, precisamente, salida Pátzcuaro, procedentes del interior del estado, ya que, pues bueno, tuvieron que recurrir precisamente a eso, a las movilizaciones de los pueblos incurvecinos que acceden a la capital del estado, Juan José, también los de la parte norte que iban llegando y que algunos todavía no se les había notificado, llegaron en un principio a lo que es salida Salamanca, donde se enteraron que, pues bueno, toda la concentración sería frente a la delegación del Issste. Alrededor de las once de la mañana empezaron a partir esto, pues bueno, ya empezando a cerrar los carriles, precisamente, que corren de salida Pátzcuaro a casa de gobierno. Al verse ellos avanzando, Juan José, notificándoles que estaba llegando más gente a lo que era la delegación del Issste, pues bueno, deciden hacer una pausa en lo que es casa de gobierno para esperar y reforzar precisamente este contingente que se veía muy poco, que en realidad la mayor cantidad que se veía, pues era precisamente ayudados por la gran cantidad de comerciantes ambulantes que arrastran estas marchas, señor Rosales, en carritos, en los llamados triciclos que acompañaban y hacían ver un poco más larga la contingente de maestros. Ellos hicieron una pausa precisamente en casa de gobierno, lanzaron algunas consignas para posteriormente dirigirse a lo que es Calzada Juárez. Precisamente aquí es donde una de las muestras más palpables de que los maestros ya no son lo mismo y ya el movimiento democrático ha ido decayendo, porque precisamente estas dos escuelas donde inicia precisamente Calzada Juárez, lo que es la secundaria federal número dos y también la técnica tres, tuvieron clases el día de hoy. Ahí, pues bueno, algunos maestros de los que llamamos los decidentes, pues bueno, fueron arremetidos con sendas críticas hacia estos planteles que decidieron no participar en esta marcha. Ambas escuelas tuvieron clases, al igual que la primaria Pino Suárez y también más adelante la escuela Libertad Juan José. Poco a poco ingresaron por lo que es la calle de Abasolo, tratando de hacer las pausas para tratar de perjudicar la mayor cantidad de automovilistas que, pues bueno, se vieron frustrados en verse enredados precisamente en esta marcha de maestros. Han ingresado ya al primer cuadro de la ciudad, dicen mantenerse un plantón, como sabemos y como ya es costumbre, ha iniciado en estos momentos la operación hormiga para empezar a disgregarse. Ya sabemos, a los centros botaneros, a comprar algún recuerdito por la gente que viene del interior del estado y los que trabajaron, entre comillas, el día de hoy aquí en la capital, los que trabajan en la capital, pudieron a seguir disfrutando de un día de descanso, ya que mañana gozarán de otro por haber participado por la marcha. Hay ya una ley federal y una ley estatal armonizadas que penalizan de manera contundente a los maestros que no cumplan con su compromiso de enseñar, de ir a su trabajo. Ya hay varios que deben de ser tomados en cuenta hoy, otros más ya se concientizaron. Al final, la movilización se llevó a cabo más que como una presión para el gobierno, como una muestra de que ya no tienen la fuerza que anteriormente presumían. Ya no. Y cada vez va a ser menos y menos y menos. Muchísimas gracias, Fernando. Señor Rosales, está en el momento pendiente. Esto es Frecuencia Informativa Libre.